En fin, pues se las cambio porque llevo unas pilas de estas novedades. Venga, raíz cúbica, dura 3 años. ¿Por cuánto? De menos 27. Pero el maestro ha bajado todo en el momento. Y corriendo voy. ¿Cuánto es? A mi la calculadora me da. Menos 3. 3 más 3. Por raíz de 3. Y partido 2. Esto la fue emoción que da la calculadora. Esto es... ¿Vale? Estoy bien. Primero hace el módulo. Raíz cúbica de menos 27. Que es menos 3. Y luego tiene 3 soluciones. El ángulo más 0 por 360 partido ¿cuánto? 3. El ángulo más 1 por 360 partido 3. 3. Y el ángulo más 2 por 360 partido 3. ¿Qué dice? Os hagáis un vaso de agua. Pero si pide eso... Sí. Y entonces... De las 3 soluciones son... Menos 3. 0. Menos 3. 120. Y menos 3. Que lamentable. Y entonces... ¿Cómo la calculadora da esto? A mí la das eso. ¿Qué me cuenta la calculadora? Yo sé, yo lo hago bien hasta... Si te quedas de casa la calculadora... Ya te los pide la calculadora... Así que... Y yo voy rayando para la cabeza. Gracias. Gracias.